Por esas entrevistas que te mueven de todo un poco. Bueno, ya llegamos al final de todo un poco. Espero que hayan disfrutado del show y aprendido mucho de la doctora Diana Tiberba. La verdad es que ella es una inspiración para muchas mujeres. La verdad es que la carrera de ella es impecable. Y la verdad es que, aparte de su emprendimiento que tiene, de su oficina, de su empresa, ella también ayuda a la comunidad hispana. Ella es mentora y ayuda a diferentes jóvenes que están envueltos en la carrera de medicina que están queriendo graduarse o pensando en estudiar esta carrera. La verdad es que estamos muy agradecidas. El mes de la herencia hispana empieza del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y este mes voy a estar hablando acerca de emprendedores, de gente que nos inspiren a lograr nuestras metas estando aquí en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades. Y bueno, a ver si nos ven en YouTube también, si es que no nos pudieron ver por Telemundo. Y nos vemos la próxima semana en De Todo Un Poco por Telemundo y mi canal 19. De Todo Un Poco por Telemundo y mi canal 19. ¡Gracias!